¡Hola! ¡Muchas gracias! ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidos a Dona Moda, lo mejor de la moda argentina. Escucho ladridos, sí, hoy tenemos amores perros, tenemos moda para ellos, para los perros, no se lo pierdan, en un ratito nada más. Antes les quiero mostrar lo que tengo puesto yo. Tengo un vestido divino, de colorete, tejido, abrigadito, miren qué lindo es, sumamente canchero, muy cómodo, precioso, me encantó. Tengo mis medias mora, maquillaje y estas botas soñadas de tozone en cuero, brutales, miren qué lindo taco, súper cómodo y estoy muy cómoda, me encantó, ¿eh? Muy lindo. Llevo todo este equipo, por supuesto, con las joyas de Giovanna de Firenze. Tengo estos aros, muy lindos, en oro amarillo y brillantes. Este anillo espectacular con un topacio todo rodeado en brillantes, divino, miren qué lindo. Y este otro que es mi preferido, un topacio ovalado también, rodeado de brillantes, fabuloso. Muy lindo, me encantó, ¿eh? Me peinó Alberto Sanders y me maquilló Mavi Autino, como siempre la vamos a tener a Mavi también en un ratito nada más, ¿eh? Bueno, y les quiero contar que estoy usando esta crema que es fabulosa, es la crema estrella de Silkei Dermostetic, es el nuevo lanzamiento de toda esta línea de vanguardia para el cuidado y tratamiento de la piel de nivel realmente internacional. Es Silkei Dermostetic es la respuesta completa y definitiva a las necesidades de tu piel y te deja divina, joven y perfecta. Bueno, yo, a pesar de la gripe, estoy dispuesta a seguir con el programa. Vamos a los títulos. ¡Gracias! ¡Gracias! Antes de empezar el programa quiero mandarle un beso enorme a Andy, nuestro director que ha sido papá otra vez. El viernes pasado nació a su hijita y él se peló, o sea, peló a la bebé y se peló a él. Muy bien, felicitaciones, que sea con mucha felicidad. Bueno, estaba con nosotros Karen Reijardt. ¿Cómo estás, Karen? Bienvenida. Gracias, muchas gracias. Ella y sus amores perros, ¿no? Bueno, esta línea, esta colección de ropa para perros, ¿es así? Sí, sí, sí. Bueno, es la quinta, ¿no? Ella es la quinta, claro. Y sí, bueno, estamos con los pichichos, largué todo con los pichichos, ¿viste? Son los que más felicidad te dan. Son los que te mueven la cola cuando llegas a tu casa, claro. Y hablar, así que bueno, para mí es un placer porque toda la vida hay dos cosas que me gustó siempre mucho hacer, que la verdad que es el fútbol y los perros. Siempre tuve una conexión con los perros, siempre trabajé en fundaciones de chicas. Me han mordido muchos perros también por meterle la mano, a quien no tenía que meter la mano, pero los amo, los amo y me encanta vestirlos. Por ahora a los perros no les enseñamos a jugar al fútbol, pero sí los podemos vestir, ¿no? Los podemos vestir, sí. Porque bueno, en realidad las mascotas son parte, el que tiene mascotas son parte de la vida y de la familia, ¿no? Y ellos también pueden tener su moda. Miren esto lo que es. ¡Ay, mi amor! ¿Qué es esto? Contame todo. Allá, aquel es bopo. Ah, mira cómo se pone bopo, que es una cosita. ¡Ay, qué lindo! Y el pelaje que tiene, pero bueno, tiene esa capita a pie de pool, que es muy abrigada, es alto invierno, toda la colección que hicimos realmente es para un invierno fuerte. Un frío alto, claro. La hicimos obviamente con Mariela Schiavo, que es mi socia, y que bueno, en esto estamos y le ponemos las dos todos. ¡Ay, miren qué cara que tiene! ¿Cómo se llama él? El primero es bopo, el segundo es Teddy, que es el ladrador, que este es el de Mariela, que es tremendo. Este ladrón es de que llegó. Yo llegué a maquillarme y ya estaba ladrando, y no paró nunca. Ladra y ladra, y cuando hacemos las fotos también, pero bueno. ¡Ay, miren lo que es tan simpático! Mirá lo que es esa capa, que todavía no está en los locales, ¿eh? Con la huellita del costado. ¡Ay, me encantó! Súper abrigada, de lana, ¿ves? ¡Espigado! Y combinada con los tonos que me encantan a mí, que es el arena con el gris y el negro, no sé si viste que... Me encantó, es espigadito, me encantó, muy lindo. Después, este es el famoso Jean Paul, porque de los... ¡Hola, Jean Paul! Sí, es súper famoso Jean Paul. ¡Ay, me encanta! Mirá cómo se pone, este es de exposición. Este ya desfila con nosotros siempre, tiene una capa que se llama capa Madison. ¡Piedepull! Es de piedepull, sí, combinada con cuero ecológico también, ¿no es cierto? Me encantó, me encantó. Aparte, mirá cómo posa. ¿Cómo posa? Por eso te digo de exposición, viste, se para con las patas delanteras. Sí, sí, es un mundo francés que la verdad que todos los Frenchis lo conocen, porque es que hacen reuniones ahora de perritos, de raza. Y se ven, se compiten, se reúnen, bueno, divino. ¡Ay, me encanta! Y sale Chao Jean Paul, que ahora va a pasar otra cosa más. Y viene Floppy, mirá Floppy. ¡Ay, Floppy, tesoro! ¡Ay, Floppy! ¡Ay, Floppy! Esto no es un desfile convencional, obviamente, porque ustedes saben que con los animalitos... Mira, acércate más. ¡Ay, ahí va Floppy, miren! Nadia, nadie anda a llevarla ahí a la... ¡Hola, Floppy! Ella camina, 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 camina. ¡Ay, ay! Floppy es una caniche toy. Floppy es una caniche toy y que tiene una capita luxury que también... ¡Ay, miren lo que es! ¡Ay, ay, ay! ¡Acá, acá, acá! ¡Arriba, me muero, me muero! ¡Arriba! ¡Ay, ahí, ahí se ve divina! Una capita que es un amor que tampoco... Ahora está saliendo esta capita, recién ahora. Baby, ¿qué se llama la capita? ¡Ay, tesoro, qué linda, me muero! ¡Y este es el mío! ¡Este es el tuyo! ¡Este es Roque! Roque, bandido Roque también, ¿eh? ¡Arriba, Roque! ¡Muy bien! ¡Para ti, quédate ahí porque te arrebiento! ¡Perfecto, Roque! Y bueno, este tiene un chaleco que se llama chaleco blue, que es re calentito, tiene guata en el medio... No, es porque hay mucha mujer, ¿viste? ¿Y es tipo con... tipo jean? ¿Es esto? No, no, es gabardina, tiene guata, pero también tiene... todo tiene micropolar adentro, ¿viste? Bien abrigadito. Bien abrigado. Y la correa con el moño, ¿cómo me gusta? La correa con un huesito. Con un huesito. Es un huesito, tesoro. Además, también sirve para lluvia ese chaleco porque es microfibra. Así que, a ver, ¿con quién seguimos? ¿Cómo se llama esta colección, Karen? Esta es de... ¡Ay, mira, se le salió la parte de adelante! Bueno, esto es perro, ¿qué va a ser, Fabiana? Esto es perro, mi amor. Mi amor, no es como las modelos. Ay, pero mira lo que es esta capita, es un amor. Poneme bien la capita y ponete ahí arriba. Ahí está. Vení. Este es el ladrador, no para nunca. Este es Teddy. Nadia, ponelo ahí, ahí está la luz en el cuadrado. Ahí está. Muy bien, Teddy. Tiene un Montgomery que se le soltó delante. Un Montgomery, me muero, un Montgomery de perro. Se le soltó, se le soltó, se le soltó, guau. De paño, ¿ves que es un paño? Pero no sé lo que es este paño. Teddy. Es un paño divino, súper abrigado, también tiene microfibra, el micropolar adentro. Las terminaciones con alamares. Me encanta un Montgomery de perro, me fascinó. Y esta es Floppy. Esta es Floppy que es una callejera, que es un amor. Claro. Hola, Floppy. Salió en todas las fotos con Ingrid Durk. Ay, tesoro, cómo te quiero. Mirá lo que es. Ay, me muero. Es el destino de Silkeita, ¿verdad? Sí. Bueno, en todas las fotos salió con ella. Muy bien. Rufi, que tiene un vestido norte, le decimos, que es de la anilla, súper abrigadito. Ay, tesoro. Es súper coqueto. Ay, me muero. Rufi es un amor. Rufi divina. Le queda divino. Le dijimos hoy al papá que había engordado un poquito, me parece, que el próximo de Sila. Está más falzonita, puede ser. Que estaba más falzonita, nos dice que no iba a aflojar con los postres porque me parece... Está medio falzonita, muchos ravioles. Y ahí viene Roque también con su gamulán. Vení por acá. Acá, ahí, ahí viene Roque. Ay, un gamulán para perros. Gamulán. ¿Estos vienen en talles también, Karen? Sí, en todo, talle, talle desde el XXS. ¿Qué está usando Roque ahora? Roque es un M. Un M. Un M que a algunas cositas le quedan más cortas porque es un salchi, viste, es largo. Oíste, soy yo. Entonces, este se ha hecho medio a medida para él. Pero bueno, ese salto invierno es súper abrigado. Está muy gracioso. Es divino para el invierno, está buenísimo. Y tiene todos los talles. Hay cosas que hacemos para talles chicos, para perritos chiquitos. Para perritos chiquitos. Y hay otras que más para perro grande porque, qué sé yo, un perro grande con determinados estampados y no queda. Y no va. Y Jean Paul con este que también está saliendo ahora a la venta este. Parece un pijama. No, es un plush. Es un plush. Lo tenemos en negro también este. Y es un modelo muy canchero, con voladito, con cosita. Bueno, el bultón francés, capaz que el voladito, no sé, ahora que lo miro así. Pero bueno, pero es un mix entre la cara ruda que tiene y el voladito. El negro le va a quedar mejor a él. Ahora que lo miro así, el negro le va a quedar, lo hacemos también en negro. Yo creo que hasta ahora es el que mejor posa, ¿eh? Se posa ahí, se queda. Se queda para estar recontra acostumbrada. Ahora viene azul. Hola, azul y la última. Ella es una princesa. Ella es una princesita. Está con un vestido con brillo que se llama Manhattan. Me muero. Este, mirá lo que es. Me muero Manhattan. Mirá, mirá. Mirá cómo le queda ese vestido con brillo. Ah, no puedo creer. Abrigadito también, porque es tipo terciopelito, con plush. Para los caquetos, ¿viste? Es para las perritas que... Vos sabés que Alberto Sander estuvo peinando a todos los perritos. ¿Ah, sí? A todos, claro, porque ellos también tienen que estar este bien peinado. Ay, yo la veo. Ahora estaba vendiendo. Estaba ahí, Fernando de Alberto Sander. Sí, tal cual. Bueno, esa es parte de la colección. Pero igual te traje nuevo, porque lo que fue de lanzamiento... El lanzamiento de Silkei, hay dos cosas nada más. El resto son todas cosas. Todo el tiempo estamos sacando... Todo el tiempo están sacando nuevos modelos. Todo el tiempo nuevos modelos, todo el tipo de cosas nuevas. Vos viste, esto es... Y realmente creo que ha tenido una gran aceptación el tema. Porque, bueno, qué sé yo, en otros países de pronto hay hasta casas, cunas, unas camas impresionantes para los bichos. Hacemos también cuchas, pero no camas. Claro, bueno, yo he visto, supuestamente, en Harrods, en Londres, unas camas que parecían más grandes que la mía. El mundo pet es increíble. El mundo pet es increíble. Y era un nicho, claro, era un nicho que estaba medio como desatendido. Y creo que encontraste una buena beta. Sí, porque, aparte, fue todo a partir de Roque. Porque Roque, al ser chiquitito, yo ahí empecé a ver eso. A ver qué le pongo. A ver qué le pongo. Siempre tuve la oradora y ahí empezó toda la idea. Y ahí con Mariela empezamos a generar los amores perros. Bueno, y falta amores gatos. No, amores... Lo que pasa es que hay cositas que tenemos para gatos. Te voy a traer. Porque yo tengo para valer, mi vida, que yo tengo gatos. No es para gatos, precisamente, pero te voy a traer una cucha de piel muy linda. ¿La usará? Sí. Ay, te lo hubiera traído hoy. Bueno, después me la traes. Bueno, no sé, la mando, pero seguro, no soy de las que digo. Y después, no, te la mando, te la mando. Me va a encantar. Y bueno, y que le encante, porque los gatitos son distintos, ¿viste? Son distintos. Compra para gatos, ¿eh? Y también, viste, en alguna gente los conejos. La gente... Esto es maravilloso. Me encanta. Vienen locales y piden cosas. Nos han pedido hasta collarcitos para luros. Claro. Así que hay de todo, ¿viste? Bueno, es que son parte de la familia. Bueno, agradecemos muchísimo a todos los dueños, ¿eh? Que están desde temprano acá con todos los perritos. Muchas gracias a todos. Y bueno, la página es amoresperrosweb.com. Para que se quedan o quieren comprar vía... Lindo emprendimiento. Me encantó. Muchas gracias por invitándote. Gracias, Karen. Un placer, ¿eh? Bueno, seguimos con Dona Moda. Vamos a ver las medias moras. Por aquí la tenemos. Bueno, cambiamos a las chicas. Miren, aparecieron las chicas. Ahora sí, ¿eh? Con estas bucaneras divinas. Son medias ya de más abrigo. Fíjense, a rayas negras y blancas. Con una trama más gruesa. Precisamente, bueno, para estar abrigadas, ¿eh? Por arriba de la rodilla. Muy confortables, muy divertidas. De la colección de medias moras. Acuérdense que tienen toda la línea de fantasía, las panty. Y todas esas medias que te dejan las piernas espectaculares. Acá seguimos viendo más. Fíjense, es una trama bien compacta, bien gruesa. Y en este caso son leggings, o sea, no tienen pie, son como si fuesen unas calzas. Y en este caso, sí, con pie. Distintas opciones, entonces, de medias moras. Y fíjense qué linda, ese encaje. Quedan preciosas realmente, ¿eh? Te hacen así, te las pones y te quedan las piernas así, como las de las chicas. Muy extensa la colección de medias moras. Búsquenla, que está en todos los lugares, ¿eh? Bueno, nos vamos de viaje. ¿Les parece bien? Nos vamos a encontrar con Claudio Merelas y con Bukebú, por supuesto. ¿Cómo estás? Bienvenido, Claudio. ¿Cómo andamos? Bienvenido a vos. Bueno, muchas gracias. Hoy es como tener a la Fabi de oro. Hoy soy la Martina de oro. Totalmente, pero totalmente. Es un lujo. Y yo dije, bueno, el dorado se usa tanto. Este vestido me pareció tan divino. Así que, bueno, lo usamos. Y yo voy a terminar hablando de moda en el programa. Ay, sí, en cualquier momento. Porque te digo, no puedo no nombrar. Mirá lo que es este. Matito, divino, ¿eh? Topes punteados en rojo. Es un traje de matices exclusivos. Pero mirá lo que es esto. Es impresionante haciendo juego con el pañuelo. Voy a estar en el final, Tito, mirá. Sí, no, no, increíble. Bueno. El asastrario, un modelito exclusivo, impresionante. Yo creo que así los dos no nos podemos ir fácilmente a cualquier destino. No, 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 no. Pero vamos a volar con la imaginación. Volamos con la imaginación. Podemos pensar en cualquier destino. En cualquier destino. Estamos para ir a los Oscars directamente. Totalmente, bueno. Pero bueno, vamos a hablar de Argentina. Vamos a irnos al sur de la Argentina. Uy, qué maravilla. Un destino que aparte particularmente nos trae reminiscencia de lo que tiene que ver con el viaje de Egresados. Bien. Vamos a hablar de San Carlos Bariloche. Claro que sí. Mirá lo que es ese paisaje increíble. Un lugar soñado. Y aparte como parece una frase hecha, pero es un destino, un lugar que podés ir en cualquier época del año. Hay muy buenas propuestas y alternativas. Es un privilegiado para la naturaleza, es una maravilla. Vos fíjate que podés observar hasta imágenes de playa, rodeando ahí los lagos, una diversidad de colores. Y también un destino que no lo tenés que tomar tan solo como nieve, un destino invernal. Porque justamente tenés épocas en el año que gracias a que no hay nieve vas a poder hacer el recorrido por los siete lagos. Porque por lo general en invierno está cerrado. Está cerrado, sí. Porque se torna un tanto peligroso el tema del hielo en la ruta. Entonces, bueno, es un lugar ideal como para unir San Carlos de Bariloche con San Martín de los Andes. Aparte se llena todo de flores. Es maravilloso cuando no hay nieve también. Esos lagos que son realmente espejos, toda la parte del circuito chico. Y tenés siempre de fondo las majestosas montañas con sus copos de nieve que son maravillosos. Ir al Cerro Catedral, obviamente, a Erosilla, dar las primeras clases para el que no lo sepa, ¿no? Claro. El esquí, obviamente el Cerro Oto, la famosa confitería giratoria. Acá vemos Los Arrayanes recién, también es un lugar que no se puede reconocer. La famosa casita de Disney, que nunca se sabe si es, no es, pero no importa. Uno llega con esa ilusión, esa fantasía. Totalmente, vos vas a ver a Bambi ahí dando vueltas. Y después hay otro lugar que se llama Villa Los Coihues, que es pasando el Catedral, que es muy lindo. Ahí tenés algunas casas también como para poder alquilar, salir a navegar en kayak a la mañana, como para poder disfrutar realmente de un destino único. Único, la verdad. Y Buquebus Turismo te ofrece realmente muy buenas alternativas. Tipo paquete. Tipo paquete, lo podés manejar obviamente con el aéreo, con excursiones. Y con el alojamiento. El alojamiento. Y también tenemos Europe Car, que somos representantes en Argentina de esta rentadora, una de las más importantes en el mundo. Por el cual, durante toda la estadía, podés tener un auto de alquiler. Claro, y es más fácil desplazarte y hacer las excursiones a tu tiempo, cuando vos quieras y demás. No, aparte recorres a tu manera, podés visitar Villa Langostura, San Martín de los Andes, todos los lugares que son tan cerca, maravillosos, como para poder aprovechar mucho mejor el tiempo. Y esta época del año es fantástica antes de que lleguen todos los egresados, que a veces complican un poco la ciudad, ¿no? Totalmente, es como que escaparle a veces a las vacaciones de invierno. Y aparte la posibilidad que te brinda Bukebus de hacer con un plan de financiación de 12 cuotas fijas, en pesos y sin interés. Que es muy bueno. Eso es lo mejor. Gracias Claudito. Bueno, un placer verte y de vuelta, felicitaciones. Por supuesto, Claudio no estaba acá, porque cuando ustedes ven un enlatado así, es porque él está de viaje. Él sí que viaja en serio. A mí me dejan acá y siempre me mienten. Me dicen, nos vamos la próxima. Mentira. Bueno, aquí tenemos el último número de la revista para ti, en la que está en todos los kioscos, con distintas notas bien importantes, mujeres con poder, vacaciones ya. O sea, ya la gente está, la que tiene la posibilidad de irse de vacaciones en julio, ya lo está planeando. Y por supuesto, toda la moda y las cosas que nos divierten, las recetas brutales, unas cosas muy ricas, ¿eh? Y el alto invierno, y una nota muy interesante a Dalma Maradona, que dice, es obvio que papá sigue enamorado de mamá. Bueno, si ella lo dice. ¿Cómo les va a los doctores? Bienvenidos. Muy bien. Seguro a Gilman, el doctor Mariano Pornoit. ¿Cómo andan? Bien. Muy bien, por suerte. Bueno, vamos a hablar de salud dental, de estética dental, bueno, de odontología, ¿no? Bien. Eso vamos a hablar. Hoy tenemos un tema, o sea, estábamos hablando antes del corte, en realidad, estábamos hablando de esto de las prótesis, ¿no? Que antes, hace no sé cuántos años, pero hace un tiempo, era como que uno estaba determinado, que en cierta edad ya usabas prótesis completa o una parte. Ahora no es tan así, ha cambiado, ¿no? Sí, ahora ha cambiado, no es tan así, porque pasan dos factores. Uno, la gente se cuida más y aprendió a cuidarse. Claro. Y los odontólogos cuidamos más, hacemos más prevención. Y le hemos perdido el miedo al dentista. Esto es así. Vienen y se duermen. Claro. Entonces, uno hace más prevención en el consultorio, entonces se pierden menos piezas dentarias. Y los pacientes que pierden piezas dentarias, muchos, se colocan implantes. Entonces, se ha dejado usar la prótesis completa. Igual se usa todavía, existen dientes estéticos, con mucha estética, cuando hay pacientes que no tienen bien resuelta la estética de las prótesis, que cumplen la función de masticar, pero no se pueden sonreír, igual se les cambia porque hay pacientes que todavía no se animan a colocarse implantes. Tal cual. Sí, por supuesto. Si se rehabilita esa boca, se les hace la prótesis completa, que cumplan las funciones para poder masticar, hablar y además para poder sonreírse y se arma bien. Y generalmente estos pacientes pasan un tiempito y ahí ya se empiezan a animar después a colocarse implantes. Y que no sea tan obvio que tiene una prótesis, ¿no? Es que la idea de hacer, aunque sea una prótesis completa, es hacerla con estética y que no se note que no son sus dientes. ¿Esto que estamos viendo acá, qué es, doctora? Primero te voy a aclarar algo, que igualmente yo hago estética sobre la prótesis pecemariano. ¿Cómo? No, no son estos casos, pero me estaba acordando. Cuando Mariano pone una prótesis y son estas prótesis que tienen que durar un tiempo hasta que él pone los implantes y demás, yo les hago una pequeña estética. ¿Vos no podés con tu genio? No, claro, pero ¿para qué? Es como para que ya vayan viendo cómo va a terminar. Vayan tomando la confianza de verse estéticamente muy bien. Y cómo van a quedar. Ahora sí, estas imágenes que estábamos viendo. Lo que hoy les traje es un popurrí. A ver. Esto tiene que ver con, van a ver, cambio, que yo he realizado cambios en la posición o en el tamaño o en la forma. Quiere decir que o en el color. Uno puede hacer con estética sin necesidad de gastar los dientes, sin necesidad de poner una anestesia. Podemos hacer absolutamente lo que queremos. Y sin que duela. No duele, tal, bueno, tal. Porque no hay que poner anestesia y no hay que usar un torno y entonces no tienen ningún tipo de dolor. Exactamente, y además con un resultado muy rápido. Eso es buenísimo. Te vas del consultorio y tenés otra boca. Generalmente los tratamientos son de dos sesiones de no oro, no oro y media, que pueden ser realizadas en el mismo día. Pero si no son realizadas en el mismo día, igualmente el primer día se van casi, casi completos. Casi terminados. Faltan detalles en la segunda, ¿no? Que lo que a mí me sirve es que vengan una vez más, es porque cuando vuelven a entrar los veo como si fuera la primera vez. Y al verlos como si fuera la primera vez veo esos pequeños detalles. Encontrar esas pequeñas cositas, ¿no? Tal cual. Pero esto lo podemos lograr perfectamente en cualquier boca. Y lo que yo siempre les digo, mis pacientes se ven estar riendo. Que lo único que no voy a hacer nunca, porque es lo único que no sé y no puedo hacer, es ponerle un diente en la oreja. El resto no tiene ningún problema. Diseñar sonrisas y realmente quedan espectaculares. Gracias, Mariano. Gracias, Eva. Un placer que estén con nosotras. Me acompañan, seguimos con Dona Moda. ¡Ay, miren quién me espera! Otra reina de los pinceles. Hola, mi amor. ¿Cómo estás, Mavi? Qué linda que estás, ¿eh? Gracias. ¿Cómo te quedan esos rosas tan bonitos, eh? Qué bien. Le ponemos un poquito de púrpura a la vida. Un poco de energía, ¿no? Bueno, esta vida tuya que viene tan movida, mi amor. ¿No paraste un minuto desde que empezó la temporada? No, la verdad es que fue un año muy movidito. Muy intenso, sí. Mucho viaje, pero bueno, tiene que ver con un proyecto de un trabajo de viajar por el mundo con Araceli a buscar hombres. ¿Cómo a buscar hombres? Sí, sí, a buscar hombres. Porque va a ser un programa que empieza ahora, próximamente, que se llama ¿Qué piensan los hombres? Qué bien, y es internacional, así, lo que piensan los hombres de todo el mundo. Son hombres de habla hispana, famosos de habla hispana. Ajá, así es que nos van a contar sus secretos. Uy, eso me interesó. Bueno, pero, claro, y vos como la maquillás Araceli, de paso, entonces se hace toda la recorrida. Qué bueno, muy bien. Bueno, pero eso además de la presentación de tu desfile, que eso ya parece que fue hace 200 meses, pero fue hace poco en realidad. Hace muy poquito. Al comienzo de la temporada. Y con mucho trabajo, y con mucha propuesta diferente, o sea, tuve la posibilidad de estar a fin del año pasado viendo las nuevas colecciones en New York, y bueno, trajimos eso para el invierno acá. Qué bueno. Y hicimos así como una mega producción. Acá estamos viendo, este es todo el backstage, acá estábamos preparando las chicas para el desfile. Sí, en la colección se llamó, se llama todavía, estamos en invierno, Queen of the Night, donde estábamos inspirados en justamente esto, reinas, mujeres reinas. Reinas, totales. Con exageración de brillos, con exageración de brillos, con exageración de piedras, colores, muchos accesorios. O sea, todo muy exacerbado todo porque estamos mostrando eso, es una presentación, es un show. Miren lo que es esto, un trabajo, eso es realmente de artista. Sí, trabajé mucho con el tema de la producción y de hacer este diseño de accesorios que me dejaban ver un ojo, ver una boca, por eso el tema de... Claro, pero están como destacados también, ¿no? Como digo yo, los gozales de piedras, los turbantes y ese tipo de cosas. Pero todo esto que ustedes ven son horas, horas de preproducción, de maquillaje, de trabajo de todo tu equipo, de todo tu equipo. Muy grande, la verdad. Fantástico, la verdad que sí. Empezamos muy temprano a trabajar y el desfile por lo general, el nuestro siempre larga a las 6 de la tarde, que es el horario que mejor nos rinde. Bueno, nada, es una propuesta de colores muy divertidos, donde la gente lo aceptó muy bien porque la verdad es que dentro de los colores de la temporada, tanto los mostazas como los ocres, los púrpuras, los violetas, los verdes y los azules, son colores que a la mujer argentina les huya mucho y tienen la posibilidad de ir a nuestros puntos de venta justamente a verlo. Y que a veces dicen exactamente qué con qué, cómo mezclarlos, cómo bajar, cómo empezar a animarse, porque a veces también cuesta empezar a animarse a un color, la mujer que nunca se maquilló de un color y de pronto se va a ver verde. Y ahora, cómo me lo pongo, claro, que me queda mejor. Aparte ella tiene una variedad, tienen que pasar por los locales tuyos, porque es impresionante, pues es sombra, labiales, tal cual, es base de uña, es impresionante, bases, millones. Pero es que quiero justamente, a ver, mi idea al tener una marca de maquillaje es que cada mujer encuentre lo que quiere y aparte educarla a que lo sepa usar. Pues si una mujer no sabe maquillarse, mejor que esté a cara lavada. Bueno, acá vemos las fotos de la campaña que son bellísimas. Las fotos de la campaña, sí, que es Oriana Sabatini y Paloma Cepeda. Esa es Paloma, la hija de Mariana Arias. Es igual, pero con una fuerza en la mirada que le dije, querida, tu nena, tú te la vueltas. Bueno, estas son las chicas IT, digamos, o sea, son como la nueva generación. Miren lo que son. Bueno, esta es Oriana, ustedes ya la conocen, preciosa, es la hija de Cathy Fulop. Y, bueno, acá las vemos a las dos. Y la de la mano izquierda es Paloma Cepeda, la hija de Mariana Arias. Y Marcelo Cepeda, también, una cara impresionante. Bueno, y tiene un mix de grises y azules, Paloma en los ojos, que intensifican su mirada. Y ella que tiene ojos marrones, le queda bárbaro. Y trabajé por ahí con los púrpuras, que tienen pigmentos rojos, que me ayudan más a los modelos que tienen los ojos claros. Bien. Truquitos para mujeres. Bueno, truquitos, que si ustedes quieren los pueden aprender, porque se van a la escuela de Mavi y saben todo, ¿o no? Todo. Claro que sí, claro. Cursos de automaquillaje, cursos profesionales, cantidad de cursos. ¿Cómo haces tantas cosas? ¿Me agotaste? Bueno, no, nada. La verdad es que disfruto lo que hago, tengo un equipo excelente. Sí, divino, la verdad que sí. Y tenés un marido que te banca, mi amor, que te aguda. A full, que hace todo. Que está por allá, allá está. Yo hago el arte nada más. Claro, que es un sostén bien importante. Total, total. Es un sostén bien importante. Y dos niñas que siguen los pasos. Y sí, no, ya están con los pinceles en la mano. La más grande quiere hacer el cumpleaños en la escuela. Mamá, ¿puedo llevar a todas mis amiguitas a tu escuela? Y le hacemos las maripositas con los brillos. Y claro. No sé si quieren las maripositas, ¿eh? ¿No? Tienen las pestañas, las purpurinas, las plumas. Ah, las pestañitas, las pestañitas de plumas, claro, totalmente. Así que, pero bueno. Bueno, Maybi, un placer como siempre. Bueno, y me imagino, ya no quiero saberlo, pero me imagino que ya estás con la primavera, estás pensando en los colores. Y el 3 de septiembre es nuestro desfile. Así que ya estamos preparando todo. Sigue los colores. A full. Sigue los colores, viene el fluo. A full. Y el fux en turqueza. Esa los colores. Bien fluo. Así que vamos a ver que, vamos a ver si se animan. Y bueno, para eso estás vos, para enseñarnos cómo se usa. Total. Muchísimas gracias. Bueno, antes de ir a la pausa, vamos a ver la primera parte de Matices. Aquí vemos a Guadalupe Juárez, que es la cara de Matices Novia. Ella hizo la campaña este año para Cloti. Y nos está mostrando un vestido súper romántico, súper romántico. En un género off-white, de encaje. Y con los detalles, así de tres faldones. Un vestido muy, muy femenino, con una pequeña colita. Y con todos los detalles que hacen que esa novia sea muy especial. Cloti está full. Bueno, no solo con los vestidos de novia, sino también con los vestidos de 15, que casi son como de boda, prácticamente. Y tiene una opción que seguramente la va a hacer de que esa chica quede divina realmente. Ahora sí, vamos a la pausa y ya venimos. Continuamos en Dona Moda y vamos a ver qué eligió Rallis para mostrarnos esta noche. Una sandalia bien de noche, súper elegante, muy paqueta, con una pulsera, fíjense. Plateada como el taco, súper taco en realidad. Y una de las plataformas, tiene dos plataformas de más o menos un centímetro cada una, en gamusa negra. Es un zapato con los dedos libres, de tipo sandalia. Perfecto para la noche. Lindísimo el calzado de Rallis. Bueno, le doy la bienvenida a Bebé Sandal. ¿Cómo estás? ¿Cómo andamos, Fabi? ¿Cómo andamos bien? Bien, así. Como yo, nos tenemos un resfrío, pero... Un resfrío terrible con este tiempo. Este tiempo, pero bueno, ¿qué va a hacer? Hay que seguir. Sí, es que estamos nosotros. Bueno, le quiero mandar un beso a una seguidora de Dona Moda, de Formosa, a toda la gente de Formosa, que se llama Karen, que te sigue en Twitter, a mí también, y siempre dice nos ve los sábados. Le mandamos un beso a Zuli, también Zuli, que siempre, también, pero tenemos un montón. La verdad, yo le agradezco de corazón a todas las seguidoras, a todas las seguidoras de nuestra página de Facebook, www.facebook.com barra Dona Moda TV. Muchísimas gracias a todos, en serio, por seguirnos. Uno no dimensiona, ¿viste? No, es verdad, y aparte en la página de Dona, hay muchísimas, o sea, pueden saber mucho de, nada, enterarse de lo que es el pelo, de lo que es el maquillaje, nada, tienen de todo, está bueno. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Bueno, cambios, a ver. Bueno, tenemos un cambio, un pelo muy largo y quedó cortón. A ver, quiero verlo. Hola, soy Anabela, estoy acá para poder cambiar el look, hace mucho que tengo el pelo de la misma manera, siempre el uso atado, si lo quieren ver, se me infla demasiado, depende de la humedad, así que, bueno, estoy buscando un cambio. Bueno, Anabela... Linda la pequeña Anabela, muy linda. Muy linda. Y tiene buen pelo, un poco... Rebelde. Rebelde. Eso. Un poco rebelde, que le debe dar su trabajito. A ver, ¿qué hacemos? Porque ella está acostumbrada a no peinarlo. A no peinarlo, pero la veo muy, con muchas ganas de tener un cambio, así que... Entonces, deberíamos hacer algo para que lo peine, que se acostumbre a hacer lo que hay que hacer, pero que le dé buenos resultados. Claro. Si no vos, un pelo corto, ¿algo? Yo iría acá. Ah, corto, ¿en serio? Sí, bueno, no es acá. Bueno, pero... Yo iría a una línea geométrica a esta altura. Sí. Ahora, geométrica, pero no entera, ¿te parece? O sea, que esté bien liviana. Me parece bien porque es lo que no me gustaría que le genere volumen. Claro, perfecto. Ahora, sí o sí, tenemos que hacer el facilitador, ¿o no? Sí, porque tiene que encontrarse con algo más fácil, más práctico, si no le va a complicar la vida. Sí, facilitador, un corte a esta altura. No flequillo, quizás algo en la frente, pero medio de costado, que pueda ponerse una hebilla, que no ponerla, dejarlo suave. Dale, va a quedar muy bien. Por ahí va bien. Yo el color más o menos lo mantendría. Tal vez hay que darle bastante brillo, agregar algunas... Algunas mechas. Algunas mechas más claras, ¿no? Está perfecto. Pero rubia va bien. Por ahí va bien. Oh, va a quedar genial. Bueno, acá la tenemos. Y bueno, hoy se vienen los cortos, ¿eh? Acá la tenemos. ¡Cuánto que es acá! ¡Linda, eh! ¡Cacho así! A mí me gusta cuando hace esto, que se lo descontrola todo. Ella se ríe, me dice, ¿qué me hace? Pero mirá qué lindo queda, Fabi. Lindo el color, me encanta. Bueno, realmente, geométrico, pero así... Geométrico, pero súper liviano. Súper liviano, linda nunca. Pensá que ya tiene mucho volumen, entonces que no quede... Tiene mucho pelo, además. Mucho pelo, sí. Pero bueno, acá se trabajó con un facilitador de peinado, con el erizado. Entonces le da más peso, lo deja mucho más tranquilo en cuanto a la prolijidad. Bien. Trabajamos con tornasolado, mezclamos dos tipos de colores, uno más claro y uno un poco más miel. Y aparte, le dimos claridad con algunas extensiones bien claritas. Bueno, ¿cómo te ves? ¿Te gustas? Sí, me encanta, sí. Porque sacaron... Sí, más. ¡Epa! ¡30 centímetros! Sí, aparte era un cambio que necesitaba, así que sí, estoy muy contenta. Sí, está más prolijo. Es una cabeza con mucha más personalidad, tiene estilo, está más calciero. El largo no estaba mal tampoco, pero es otra cosa. Parecía desprolijo, ¿no? Estaba como desprolijo. Y me gusta esa especie de flequillón así. Abierto. Está bueno. Le quedó muy lindo, Luz. Bueno, a disfrutarlo entonces, ¿eh? Muy lindo, me encantó. Al novio le gustó también. Y eso es tan importante, ¿eh? Porque ellos si no a veces te dicen esa frase lapidaria, ¿viste? Que, ah, bueno, le gustó. Está probado, así que es... Aprobado, entonces. Bárbaro. Gracias, sí. No, gracias a ustedes. ¿Cómo anda toda la panza? Bárbaro. ¿Bien? ¿Espacable? Sí, te alegro mucho, ¿eh? Gracias. Bueno, vamos a un oficio y ya seguimos. Presentó Reblum Professional, la imaginación de la belleza siempre junto al profesional. Y tenés que comprarte medias, tenés que elegir las de medias mora, ¿eh? Mira, te damos opciones para que las veas y elijas. Son parte de la colección, por supuesto, de este otoño-invierno. Estas son de una trama más compacta, más gruesita, para estos días así más frescos y en distintos colores. Hay una variedad muy grande. Fíjense, estas rojas, ¿eh? En los dos casos son panties, o sea, estas medias que están tan bien construidas que son sumamente cómodas de llevar y te dejan las piernas brutales realmente y calzan bien en la cintura. Son muy, muy cómodas. Y tenemos otras opciones, aquí las vemos. Unas que son bucaneras y otras que son tipo panties. Fíjense, con una fantasía, tramadas, bien gruesitas, en este caso en gris. Para usar, nosotros las presentamos aquí con zapatos, pero pueden estar con botas, con chatas. Y estas que son tipo bucaneras, más jóvenes, más divertidas, pero bien abrigaditas. Es parte de la colección de medias mora que nos acompaña siempre. Bueno, hoy tienen la posibilidad, si todavía no lo hicieron, de participar del concurso que estamos haciendo conjuntamente entre los fans de Don Amo y los fans de Calandra, de Teresa Calandra. Tienen la posibilidad de ganarse este equipo, este regalo de Teresa Calandra, que son dos piezas en uno de los colores que se viene con mucha fuerza para la primavera-verano y las gafas de lectura. Este, con cómo tienen que hacer para participar, tienen que hacerse fans de nuestra página que es www.facebook.com barra DonamodaTV y también ser fan de la página de Calandra. Y entonces ahí vamos a colgar las instrucciones para que vos veas cómo podés hacer para llevarte este premio. Esta semana alguien se lo lleva seguro. Bueno, ¿el lunes? ¿El lunes, Mirta? El lunes. El lunes, punto final. Bueno, vamos a la segunda parte de Matices y luego a la pausa. A ver. ¡Guau! ¡Qué elegante que está Juan Andrés! Bueno, con un equipo de alta etiqueta, una sastrería muy, muy elegante de Matices, en un color gris, muy clarito, con un brillo, es un género especial. De estos que trae Tito exclusivamente, son exclusivos de él, no lo vas a encontrar en otro lado. Impecable, tres piezas, pantalón, chaleco y el saco, la camisa también, con un corte increíble. Con todos los detalles, al tono, para que ese novio, o papá de 15, o señor que está festejando los 40, los 50, esté así impecable. Y acuérdense que en el día Tito le soluciona el problema de vestuario, especialmente para la gente del interior. Bueno, tenemos más sorteos de la página de Facebook. Uno es la cartera brutal de Tosone, divina cartera que mostramos la semana pasada. Y también los sets de belleza de Liderma, uno para hombre y tres para mujeres, que ya los vamos a ir anunciando, por supuesto, en nuestra página. Ahí se van a entrar de todos. Otra vez les quiero mandar un beso enorme a todas las fans. Y permítanles mandarle un beso muy cariñoso y un saludo y un gracias enorme a todo el hospital alemán, al personal, a las enfermeras, al doctor Ernesto Catalá, a toda la gente de traumatología. A todos, de corazón, muchísimas gracias. Vamos a la pausa, ya venimos con la colección de Natalia Antolino. Miren lo que es este vestido de Natalia Antolín. ¿No es soberbio? Color nude, el color de las estrellas. Precioso, en un encaje muy lindo. Bueno, tiene este lazo que ha combinado las plumitas en distintos colores. Fíjense que tenemos plumas del mismo color del vestido en todo el bajo y en el lazo en fucsia. La tendencia de lo que se viene. Y miren la espalda. Brutal. Me encantó, me encantó este vestido. Divino, ¿eh? Lo combino, por supuesto, con joyas de semana de Firenze. En este caso me las cambié. Me puse oro blanco y brillantes. Ahí está el micrófono, obviamente, pero bueno. Este centro precioso. Esto, miren qué lindo es. Dos anillos más que lindos. Todos con brillantes baguettes que son alucinantes. Y este, miren lo que es. Ah, de este me enamoré, pero mal. Muy lindos, ¿eh? Bueno, si me acompañan, la voy a saludar que me está esperando. Hola, Nati. Hola, Fabi. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Qué linda que está. Che, qué lindo vestido, más que qué linda que está. Es brutal. Estoy como medio desnuda, pero no. No. Parece, parece, pero no. Este, bueno, parte de los muchísimos modelos largos que hiciste esta temporada. Muchos y muy lindos, ¿eh? Muchos vestidos. Es que ella es como la especialista de vestidos ahora. Totalmente. Vestidos de cóctel, para fiesta, largo, de madrina, de casamiento, de 15, de todo. Es como que me metí en ese nicho, me especialicé en eso. Sí, te especializaste. Está muy bueno. Porque realmente viene la mamá con la hija. Hay opciones para madrinas, para chicas jóvenes. Hoy las chicas de 12, 13 años. Tal cual. Ya se quieren poner vestiditos. No, y quieren estar divinas. Y además tenés muy buena moldería y tus vestidos. Es como que le quedan fácil a todas. Y trabajo mucho. Nos quedan fácil a todas. No es fácil, ¿eh? Pero me imagino que no, que debe haber 200 millones de trucos. Pero la verdad es esa, ¿eh? ¿Querés que empecemos a ver? Sí. Vamos entonces con los primeros. Quise traer color. Ah, mira. Hacer una propuesta divertida para este invierno. Y bueno, esta primera opción es un vestido todo de encaje, rebrodé, con íntegramente gorda, con nentejuelas, con bien sobrio por delante, con superclácido. Lino, es clásico. Manga larga. Manga larga. Muchas chicas buscan manga larga. Y sobre todo ahora en invierno. Pero tiene una espalda muy divertida. Ahora vamos a mostrar. O sea, hay que tener esas piernas brutales de esta niña y la espalda, fíjense, ahora la vamos a pedir que gire nuestra modelo. O sea, viene con un, se tiene también que lindo. Calza muy bien, es un vestido cómodo y te digo, tiene un montón de salida, de aceptación. Tal cual, porque también la verdad es que tampoco el deje de tener un... Ah, no, pero por dentro tiene su forrito, su truquito, su cosa que... No, y tiene la tira que te sostiene acá, o sea, que no se desboca, no se cae. Ah, y este me encantó. Bueno, este de Guadalupe también es todo, unas combinaciones muy jugadas, así de lentejuelas, de combinación de colores que van desde el rosa viejo. De distintos tamaños de lentejuelas también, ¿no? De distintas mezclas materiales que me gusta mucho jugar con... ¿Qué? ¿Se borda todo uno a uno? Está todo bordado realmente a mano. Y bueno, pero es lo que a la gente le gusta. No, está bien, es un vestido diferente. Vos ves un vestido así y realmente se diferencia. Y además, déjame decirte que es un vestido eterno, porque más allá de que esta temporada se hace mucho el paillet... Pero eso es lo que pasa con los vestidos míos, que más de una cliente dice, no, tengo un vestido de hace 10 años, ¿qué es lo uso? No, tenés que renovarlo. Pero la verdad es que es un vestido, tanto por el corte, por los materiales... Este sí es más jugado, ¿ves? Este es jugadísimo. Este es jugadísimo, pero, digo, comodísimo. Cuando Belén se lo probó, lo dijo, es cómodo, te calza bien, muestra lo que tiene que mostrar. Y te digo, lo he vendido, te digo, Fabi, te cuento la novedad para todas las tiendas del interior. A ver, contame, contame todo. Tiene una tienda online hace 15 días para todas las tiendas del país que llaman. Y he vendido uno de estos vestidos para el interior por la tienda online. Y mandamos todo sin cargo directo. Y mandan todo a la puerta de tu casa. Totalmente. Bueno, ese es el futuro. Esa es la venta por internet. No es el futuro, es el presente, en realidad. Pero vos sabes lo que les soluciona. Yo la compiezo en PC porque dije, vestido no es fácil. Pero, bueno, ya clientas que conocen la moldería, que me compran hace años, que se yo... Que saben qué talles son. Lo encargan exactamente. Tal cual. Bueno, permíteme decirte que yo te... Nada, yo llamo y le digo a Lucía o cualquiera de las chicas, mandame tres. Me mandan y yo sé que los tres me quedan perfectos. Y, bueno, salvo elegir el que más te guste o no. Pero digo, che, que lindas los zapatos. ¿Son tuyos también? ¿Y zapatos también? ¿Son tuyos? Sí, zapatos en la tienda online están todos ya exhibidos. Cinturones, zapatos, carteras, todos los accesorios. Eso empezó esta temporada. La temporada pasada. Empecé a hacer por complementos. Empezaste tímidamente y no lo dijiste. Sí, hice segurante. Claro, claro. Y la verdad que hoy es genial porque ves el look armado entero. Tal cual. Realmente son muy buena calidad. Clásicos para acompañar los vestidos. Buenísimo, ¿no? Y además, yo vi la página, no me di cuenta en ese momento que era de venta. Pero dije, mirá qué bien, porque están todos los modelos, estaban los colores. Y que los hago en los mismos colores de la colección. Son hechos como bien adecuados para combinar. Claro. Y solucionar el tema de decir, bueno, ¿con qué lo pongo ahí? Claro, una solución. Salen enteritas. Qué bueno. Bueno, ¿estás pensando ya o ya está lista el verano? Estamos terminando ya. ¿De qué estás hablando? Me arruinan, me arruinan, me hacen sentir mal. ¿Cómo están terminando la primavera? La mejor colección que hice hasta este invierno para mí fue inspirador. Qué curiosidad que tengo ahora. Estoy fascinada porque yo estoy sorprendida. Estoy entusiasmada. Hay momentos que ya no sabés, pero estoy muy feliz. Una colección muy fuerte. Me alegro muchísimo. Bueno, bueno, nosotros todavía... La primera que la vas a ver. Te pido, por favor. Pero bueno, todavía nos falta parte de junio. Todo julio. Bueno, pero para lograr todos estos vestidos hay que empezar con tiempo, tal cual. Bueno, seguimos viendo más entonces. A ver. Qué lindo esto. Es como si fuese una túnica. Sí, una túnica entera en tul especial importado transparente con todo un realce bordado de piedras, hilo. Y debajo una en agua que puede ser de ese color o de cualquier otro. De color, de la campaña, no sé de un color piel. Acá te lo traje de colores divertidos para levantar, anticipo, para dar una onda. Y también lo puedes hacer con una en agua larga, con un color piel. Es divino, la verdad que es una túnica. Yo le digo túnica, pero en realidad es como un vestido de tul. Es un vestido, manga larga. Brutal. Diferente y realmente con muchísimo trabajo. Muy lindo, muy lindo. Precioso, es destacable. Es divino y presentador. Sí, tal cual. Acá a Guadalupe también con un vestido totalmente bordado. ¿La tela es así o...? La tela viene así y aparte está realzado. Está con las dos cosas, parte de la tela y parte con todas las terminaciones a mano, bien sirena, pegado al cuerpo, con un escote pronunciado. Y con lo que vas a empezar a ver mucho de tendencias este año es la cintura. Empieza a parecer muy fuerte el tema de la cintura. Y sí, queda muy favorecedor. Y es muy femenino. Finalmente volvemos a tener la cintura en nuestro lugar. Totalmente. Andando vos por cualquier lado de la cintura. Y una espalda así también diferente, bien estratégica, con todas tiras bordadas. Super sentador y cómodo. Esta es una espalda muy tuya también, ¿eh? Sí. Es muy Natalia Antolín esta espalda. Bueno, y un corto que se las trae. Cortito con Belén Rodríguez, divino, que siempre le pierde los cortos. A ver, para. Esto es, porque esto tiene la parte de arriba del tul. Arriba tiene como un body, un body que está bueno para el tema de los brazos, que a veces tenemos la pielcita manchada o estamos sin cómodo con estar. Tenés una prenda de color piel para colocar debajo de los vestidos. Y el vestido arriba, son dos prendas. Son dos prendas. Eso es lo que no estaba segura, pero es así. Perfecto. Y está bueno, porque a veces pasa eso. No, tal cual. Que te estás hipómodo, no podés o no da el evento, para casamientos, para iglesia. Aparte, me gusta mucho el efecto que da, o sea, de lejos es como que tenés las piedras sobre la piel. Sí. Claro, y no, pero queda muy lindo. Sí. Es un vestidazo también, ¿eh? Es un corto interesante. Ese te veo ahí, Fabi, ¿eh? Sí. A mí estas cosas me gustan. Ya cuando pregunten. No, no, pero me llamó la atención porque yo decía, ¿qué es? ¿Un strapless? Claro, pero está bueno. Pero es un strapless para usar sobre un body. Me encantó. Claro, pero está bueno que sea desmontable porque entonces vos lo usás cuando te parece y si vas con otras cosas. Es fabricar con inteligencia también, ¿no? Es de que Seinfod la usó ahora en la entrega, los premios. Claro. Debajo del vestido. Y está buenísimo, porque de repente tal vez no te animás porque, qué sé yo. Y bueno, porque además también no todos tienen los cuerpos de estas niñas maravillosos. Esto es así. Pero es un lindo truco. Me encanta cómo queda, ¿eh? Bueno, así que, Nati, ya nos veremos seguramente, o capaz no, pero en la temporada próxima, bueno, mucha suerte, ¿eh? Muchísimas gracias. Fue un buen invierno. Yo creo que fue una linda colección de invierno, muy buena. Y ahora me dejaste muy intrigada con lo que viene, pero bueno, para eso falta tiempo, ¿eh? Bueno, Fabi. Gracias, ¿eh? Un placer por estar con nosotros, ¿eh? A todos ustedes, muchísimas gracias de corazón por acompañarnos todas las semanas. Quiero agradecer muchísimo también a New Taxi, que nos lleva y nos trae siempre también. Y nos veremos la semana que viene. Chau. 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 Chau.